Si tu lunes empezó mal, dale final super bueno en Patikines Burgers. Si tu lunes empezó mal, dale un final super bueno en Patikines Burgers con indescriptibles pepitos. Parrillas, ensalada Cesar, Sabarma, pollo al grill estilo Patikin, Chicken Burgers, Hot Dogs y mucho más. No dejes que te lo cuenten. Ven a disfrutarlo si empieza la semana como debe ser. No te quedes sin el tuyo, aprovecha de sus promociones con delivery gratis. Ubicados en Avenida Concepción Mariño, el Valle del Espíritu Santo, diagonal al Centro Médico Clínica El Valle. Desde su cuenta de Instagram, Patikines Burgers nos comparte estas imágenes. Lee también, disfruta de una comida deliciosa en Janditos Mkta.